Encendemos nuestro canal de YouTube y presentamos la Feria Agroecológica de Río Ceballos con Lili, que hoy estamos con invitados. Estamos con invitados, sí, como siempre. Acá estamos con Salvador, compañero de la feria, junto a Flecha, que también nos escucha. Bueno, bienvenido Salvador a la radio. Muchas gracias. Bueno, el Salva viene pulsando ahí de la feria con muchos emprendimientos, una persona muy emprendedora, siempre con ideas. Creo que tenemos algo en común esto, que nos aburrimos de hacer siempre lo mismo. Bueno, estamos para esto, ¿no? Ir descubriendo, no nos casamos con hacer una sola cosa. Y vemos que hay tantas cosas para hacer. El Salva viene con los alimentos fermentados, ya nos dio el taller hace unos sábados atrás, con alquimia. Estaría bueno que nos cuentes un poco de alquimia para arrancar. Les cuento más o menos cómo es mi proceso en la participación de la feria. Me encanta. Yo empecé aproximadamente hace un año y medio, junto con mi amigo Flecha, a comercializar alimentos lactofermentados. Bien. Poco a poco fuimos armándonos y conseguimos deshidratadores eléctricos. Y empezamos a hacer galletas libres de gluten a partir de semillas, deshidratadas eléctricamente. Junto con una amiga colombiana y con un amigo de Buenos Aires, armamos la frutería. Y intentamos armar una pequeña frutería y ofrecer fruta orgánica y verduras en la feria. Luego ellos se fueron y volvimos a recuperar la frutería y le dimos una dirección distinta. Intentamos integrar todo en el mismo stand, si se quiere, que convivan los alimentos fisiológicos y la fruta y los encurtidos y el chucrut. Y poco a poco fuimos armando ese nodito almacén ahí en la feria de Ríos Ceballos. Qué bueno, qué bueno. Además, vecino de acá de la zona. Somos vecinos, estamos en Unquillo. Ahí tenemos una salita de elaboraciones donde hacemos galletas. Y bueno, ahora estamos proyectando. No depender tanto de la electricidad y poder trabajar en este verano que se nos viene con el sol, ¿no? Con deshidratadores solares y con una resonancia más ecológica de los alimentos. Uy, qué bueno eso. Es muy interesante. Bueno, el proyecto innovador, ¿no? Muy innovador, sí, sí, sí. Y bueno, ahí con las alternativas en la feria siempre algo diferente para ofrecer a los clientes. Y bueno, este emprendimiento de la fruta también es muy importante, ya que no es fácil conseguir. Alguien que necesita o quiere consumir, no puede elegir. Entonces, muy agradecidos desde los clientes y todos a que puedan traer eso. Bueno, contanos un poquito más a ver qué. Bueno, nuestra idea es poder facilitarle a la gente que viene al marco de la feria de Ríos Ceballos que tengan acceso a fruta libre de pesticidas y herbicidas, ¿no? Cuando hablamos de fruta agroecológica o fruta orgánica o fruta de cultivos más naturales, tratamos de poner hincapié en esto, ¿no? En que sean productos libres de tóxicos y que estén cultivados en cierta resonancia y en cierta simbiosis con el medio que habitan esos productores. Nosotros intentamos siempre contactarnos con productores de la zona, tratar de comprarle a aquellos pequeños productores que están haciendo estos procesos de manera más natural, de una manera más bondadosa con el medio ambiente y con una conciencia quizás un poco más amplia para ir incorporándolos. Y activar también a los productores locales y regionales, ¿no? Mostrarlos en la feria, armar como cierta ola de ir todos juntos para compartir esto que todos hacen con bastante amor, me parece. Es un poco la idea. Definitivamente. Es un gran lazo de la agroecología, ¿no? Esto de que sea regional, de que las cosas... Podamos conocer al que lo hace, ¿no? Al que tiene el árbol, al que cuida el árbol. Eso, eso. Eso es muy importante. Me parece que también es, ¿no? De dónde viene y saber con total seguridad que son productos que vienen todos los fines de semana. Claro. Y también un poco esto de cuidar, ¿no? A estos productores que tenemos en la zona. De decir, bueno, existen estas personas que están trabajando con esta conciencia. Claro, claro. Entonces, facilitarle a la gente, decirle, nosotros ahora estamos consiguiendo verdura de Colonia Carolla, de un grupo de chicos que es Chacra de Luna, que producen muchas variedades de duraznos, muchas hortalizas, muchas coles, tienen papa, batata, repollo, tienen mucha variedad. Entonces, está bueno también incentivar a la gente a que los conozca, a que consuman esos productos y a facilitar también esos productos, ¿no? Qué bueno. Ahí hay algo ahí que me quedó resonando. Es esto, ¿no? De poder trabajar con los frutos en su lugar o con los productos en su lugar. Y, bueno, también es un desafío para no solamente los productores, sino también para las familias, ¿no? Las que son también consumidores, pero no solamente comprarlos, sino también poder elaborarlos en algún momento, ¿no? O hacer cadena de producción en algún momento, ¿no? Exacto. Sí, ser pequeños productores en esta época es difícil. Del consumidor al pequeño productor, ¿no? Exacto. Y, bueno, tenemos todos estos eslabones que son menos, pero, bueno, no estamos acostumbrados, entonces hay que instalarlo. Hay que valorizar y fortalecer todo esto pequeño. Y eso también, las conexiones con los demás, ¿no? Decíamos, no solamente, bueno, siendo vecinos de Unquillo, sabiendo de gente de acá cerca de Agua de Oro, de más allá, de todo el corredor serrano, está buenísimo, son lazos que están buenos, me parece, generarlos y seguir difundiéndolos, ¿no? Sí, sí, está súper interesante. Si bien nosotros no solamente tenemos contacto con productores regionales acá de Córdoba, Sierra Chica y otros lugares, también conseguimos la gran parte de la fruta, viene de Río Negro, del Valle y de Neuquén, que es fruta de exportación, orgánica, certificada, que por lo general se va del país, se va a Francia o se va a Europa y son frutas que nosotros conseguimos a través de otro grupo de gente que viene trabajando acá en Córdoba hace bastante, que es la gente de Yuyupa. Ellos son chicos que habían estado inicialmente en la feria y, bueno, han tenido tanta demanda y han ido creciendo y demás hasta que se han formalizado más comercialmente en un negocio. Nosotros hoy, a través de ellos, le facilitamos a la gente que va a la feria este tipo de fruta que viene del Valle de Río Negro o de otros lugares de contratemporada, como de Jujuy, que traemos tomates cherries o bananas. Y no es banana ecuatoriana, pero es una banana que viene de Jujuy y es agroecológica. Y, bueno, traemos de todas partes, pero sí poner el hincapié en que las hojas verdes, por ahí algunas papas, algunos repollos, cosas más de la zona, de gente que lo está haciendo con mucha conciencia y con mucho amor, de poder darles también un empujón a ellos para que se vayan conociendo, ¿no? Un poco como decía Lili, los chicos de la avena Triskel, también que tienen un proyecto hermoso y que hacen solamente, molen avena ellos ahí. Sí, sí, sí. Y es libre de gluten, mucha gente se pregunta cómo que es libre de gluten y, bueno, por los procesos que le hacen y por cómo se la trata. Es interesante poner en evidencia a todos estos productores porque cuesta muchísimo, como dice Lili, ser pequeño productor en este contexto que atraviesa nuestro país. Sí, claro. Y realmente es interesante poder ofrecerlo a bajos porcentajes de costo, ¿no? Claro. Por ahí la gente se va a encontrar con una propuesta no tan diferente en cuanto a precios de lo que va a encontrar en una verdulería tradicional. Quizás por pequeñas diferencias que tienen de movilidad, transporte y el hecho de que muchos productores orgánicos en Argentina pagan certificación, se paga para ser orgánico, sale más cara esa producción, pero sin embargo hemos logrado tener precios módicos y accesibles para toda la gente. Claro, está buenísimo. Está buenísimo, es otra forma. Y, bueno, la diferencia está en la calidad. Ah, no es tanto en el precio, pero en la calidad sí, es otra cosa. Exacto. No estamos comprando una mentira, che. Está buenísimo, está buenísimo. Estamos comprando alimento y, bueno, todo lo que es cultivado así orgánicamente tiene mayor valor nutricional. Acá la nutricionista debe hablar a veces de eso. Sí, sí, sí. No es lo mismo un herbicida o estos fertilizantes artificiales, ¿no? Le dan el mismo nutriente. Totalmente. Entonces, una manzana orgánica tiene muchísimos más nutrientes que una común. Exacto. Lo hemos charlado varias veces. Hay que valorarlo también. Sí, sí, está buenísimo. Hay que comerlo despacito, respirarlo, saberlo, ser consciente. Claro. Otra cosa que por ahí yo trato de, voy tratando de fomentarle a la gente, es esto de fermentar los alimentos, ¿no? Ajá. Para potenciar justamente su nivel nutricional y para poder conservarlos de una manera como se conservaba antes, que se invente la heladera, ¿no? Conservarlos en ácido láctico, conservarlos en su propio líquido fisiológico, ¿no? Extraerles el líquido y fermentarlos. De esta manera, cuando los alimentos son agroecológicos o de cultivos regionales, tenemos gran cantidad de presencia de bacterias nativas en esas frutas y levaduras que van a ser las que van a ayudarnos a recomponer nuestro microbioma interno. Entonces, es importante comer esa fruta y esa verdura porque no vamos a encontrar esas características en frutas y verduras de cultivo tradicional, porque están muertas las levaduras y las bacterias. Entonces, vamos a poder fermentar esos frutos, pero el resultado no va a ser el mismo. Increíble. Es espectacular. Es un gran maestro, Salvador. Un daazo ese, ¿eh? Gracias por compartir. Sí, sí, la gente por ahí dice, no, pero unos vienen limpios porque le echan un producto y nada más y otros no... Bueno, ahí hay una gran diferencia muy bien explicada, ¿no? El extremo de la pulcritud no es bueno. Claro, bueno. También cuando vienen las chicas de cosmética nos explican, ¿no? La flora que tenemos sobre la piel, la flora que tenemos en nuestro cuerpo, en cada parte hay una flora que hay que mantenerla también. Increíble. Gracias. El proyecto se llama Almacén de Monte. Exacto. Nosotros se llama Orgánica Almacén de Monte. Hoy día le estamos poniendo más hincapié en lo que es Almacén de Monte. Ofrecemos todas las semanas, tenemos una lista de productos de almacén orgánicos y agroecológicos y estamos ofreciendo un servicio de delivery para la gente que vive en Unquillo. Ah, buenísimo. O sea, que se pueden poner en contacto a través de nuestra página de Facebook, que es Orgánica Almacén de Monte, o a través de Instagram. Ahora estamos ahí con las redes sociales a full. Bien ahí. O nos pueden encontrar todos los sábados en la Feria de Río Ceballos, de 10 de la mañana a 14 horas, siempre estamos por allí. Entrando por la Avenida San Martín al 5172. Así es. Vos entras así y a la izquierda están los chicos con el puesto. Ah, buenísimo. El primero de la izquierda. Muy bien. En el primer rayito del sol. Fácil de encontrar, ¿eh? Fácil de encontrar. Igual los invitamos a que vayan hasta el fondo de la feria. Sí, por favor. Que cada vez está más larga la feria. Y di vuelta, qué bueno, qué bueno, che, qué bueno. Y, sí, dale. Ah, y en esta línea, en la feria, lo que se está dando muy hermosamente es que cada vez hay más gente que está trayendo las frutas y verduras de, justamente, de sus pequeñas producciones, ¿no? Ah, ah, ah. Entonces, hay algo que nosotros tratamos de cuidar, justamente, que es, en la época de cítricos, por ejemplo, mucha gente trae los pomelos, los limones, las mandarinas, las naranjas que se generan acá y nosotros no traemos ese tipo de productos de otros lugares, ¿no? Permitiendo, de alguna manera, que eso es lo que nos está ofreciendo este bioma en ese momento del año y esa es la fruta de estación que todos van a poder ofrecer, ¿no? Buenísimo ese dato, claro. Es como muy adecuado. Me gusta. Claro, claro, muy respetuoso también, claro, eso, ¿no? Muy respetuoso de la economía regional, ¿no? Esa, el comercio justo. Claro, está buenísima la idea. Sí, y alimentarse con lo de estación nace bien. O sea, lo que nos está dando la estación es lo que necesitamos en ese momento en el cuerpo. Así es. Bueno, Salvador, entonces, de Almacén de Monte, ¿no? Para buscarlos ahí y llegarse a la feria también la invitación siempre para los sábados. Muy interesante y amplia la propuesta de Salvador. Bueno, muchas gracias. Y aparte que te enseña tantas cosas en su puesto, es muy amoroso también. ¿Quiénes más trabajan con vos, Salvador? Mandale un abrazo a todas esas personas que trabajan ahí en Almacén de Monte. Bien, en Almacén de Monte actualmente somos dos muy activos. Ajá. Que, bueno, son los amigos de Yuyupa, los chicos de Chacra de Luna, la gente de la feria de Río Ceballos. Y bueno, siempre estamos entre todos tratando de acompañarnos y sostenernos. Las redes, vamos arriba con las redes. Excelente. Está buenísimo. Y bueno, esto sigue creciendo y este sábado tenemos el taller en la feria. Que ya son un clásico también, ¿no? Ya está haciendo un clásico de las diez y media de la mañana en la feria. Este sábado tenemos muy interesante el taller con las alternativas al gluten y a la lactosa de mano de la compañera Guadalupe, que la tenemos al teléfono. La saludamos. Hola, Guadalupe. Buen día para vos desde acá de Buena Vista Radio. Hola, Tomás. Hola, Lili. Hola, Salva. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me escuchas bien? Bueno, ahí está. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Buen día, Guadá. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien acá charlando de la radio. Y contanos un poco de qué se trata el taller, con tus propias palabras, que son las mejores. Bueno, en realidad el taller lo pensé, para todas las personas que han elegido una alimentación libre de gluten y lactosa, la han elegido o necesariamente tienen que comer sin gluten y sin lactosa, las harinas y las elaboraciones son totalmente distintas a lo que es en las harinas tradicionales o las comunes con gluten. Bueno, en realidad mi intención era poder darle algunos tips y algunas herramientas y mostrarles qué otras alternativas tienen a la hora de poder elaborar. Es muy difícil trabajar porque, si bien, no sé si saben o no, el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno y en la avena por contaminación. No sería en el caso de la trigel que estaban hablando, que los estaba escuchando. Lo que hace que es importante es proporcionar elasticidad y esponjosidad, le da estructura y solidez a las masas. Estas alternativas o estas otras elaboraciones que no tienen gluten, hay que buscar toda una posibilidad para que tengan esa estructura, esa solidez, esa elasticidad. Y bueno, de eso va a tratar el tracer, de buscar otras opciones que no tengan gluten y que se pueda comer porque la mayoría que empieza a hacer alguna elaboración es una piedra. Y me ha pasado un montón de veces de cocinar y decir, bueno, esto no lo puedo ni comer y bueno, y probar y probar y probar hasta que, bueno, hasta que ha salido. Entonces, bueno, hacer un atajo, unos tips, darles algunas alternativas a las personas que nos visitan para que puedan elaborar. Muy bien, muchísimas gracias, Wada. Les cuento que Wada tiene, junto a su compañero Pablo, un emprendimiento y vienen a la feria con mariposas en la panza. Todo lo que ofrece son cosas sin gluten y sin lactosa, son espectacularmente exquisitos. Ah, qué bueno. Sí, y una variedad increíble. Y una presentación muy buena también. También, sí, impecables. Y con una alternativa de variedades de harinas, almidones de mandioca, es increíble todo lo que hay. Entonces, bueno, de esto también se va a tratar del taller y también en la feria tenés el producto, de hecho, por esta gran Guadalupe. Qué bueno, qué interesante. Sí, Lidita, si me permitís. Generalmente uno cuando piensa y dice, uy, me sacaron el gluten, me sacaron las harinas, ¿qué hago? No consumo más harinas. Hay un montón de otras alternativas. Tenemos harina de arvejas, harina de garbanzos, harina de lentejas, harina de amaranto, millones de alternativas. Ahora se me ocurren esas, pero tenemos el almidón de mandioca, la harina de arroz. Entonces, hay millones de alternativas para trabajar y para variar, así que es cuestión de animarse y de probar. Sí, yo probé con harinas de nuez, harinas de almendras, ah, cuento todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Exactamente. La verdad es una forma en la que también descubrí un montón de cosas. Yo, la verdad, harina, dejadme con el paquete de harina nada más y no conozco mucho más, ¿no? Pero bueno, está muy bueno para investigar, ¿no? Y voy a hacer una aclaración, porque dicen, me sacaron las harinas, ¿qué puedo comer? Las harinas estas que he mencionado también son harinas, porque todo grano que se muele y se hace polvo es harina. Así que hay que decir, bueno, me sacaron las harinas con gluten en todo caso o no puedo comer más con gluten, pero todo lo que se muele es harina. Muy bien. Qué dato. Bueno, muy bien. En esta columna de hoy hemos tenido datos que, bueno, nos vamos enterando y la verdad que muchas veces las dejamos pasar muy por así nomás y no nos interesamos, ¿no? Digo, particularmente me entero de cosas, y ya lo vengo haciendo también con varias columnas de la Feria Agroecológica, que me parece que también está buena difundirlas y que la gente se entere y que participe también, ¿no? Sí, aparte está re bueno. Yo nunca he tenido así problemas con la harina, pero fui incursionando y pasan días sin harina y con todas estas alternativas. Claro, está bueno. Sabían que son cosas que vendo yo, entonces tengo el acceso, ¿no? Y pruebo. Y a los chicos también les gusta, ¿eh? Sí. Está bueno. A los niños, vos los habituás y les gusta. Algo interesante que está bueno que se puede tomar es que, por ejemplo, hay esto de la fermentación que veníamos hablando, ¿no? Hay procesos por los cuales puedo utilizar los mismos granos que pueden llegar a contener gluten, como el trigo, pero si yo lo germino al trigo, lo broto, por ejemplo, al grano, voy a transformar ese gluten en azúcares más simples, va a haber una transformación metabólica, y quizás voy a poder hacer un pan machacado de brotes de trigo mezclados con lino, y voy a tener un pan libre de gluten. Ahora, si me quiero asegurar todavía más que usar el trigo sarraceno, que ya por su naturaleza no tiene gluten, brotarlo y hacerle un pan. Entonces, eso es el slow food, la comida lenta, no el fat food, donde voy a tener que esperar que los granos se transformen en otra cosa y estén transformados en algo que esté más biodisponible para la microbiota. O sea, que las alternativas son infinitas, en tanto haya gente así como acá nuestra amiga que nos va a hacer este taller de alternativas de libreza al gluten, y bueno, ir compartiéndolas, ¿no? Eso, 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 me parece que es lo más interesante. Somos geniales, nos hace bien y compartimos para que le haga bien a los demás. Bueno, Guadalupe, además tenés un proyecto vos, ¿no? Que se llama... Disculpame, no te escuché, ¿me podés repetir? No, que nos digas cómo se llama tu proyecto y cómo lo podemos buscar también. Bien, el proyecto que tengo con mi compañero se llama Mariposas en la Panza, es un proyecto creado con mucho amor. Para contarles un poquito y brevemente, a mí me diagnosticaron sensibilidad y gluten hace tres años y bueno, empecé a elaborar todo con estas harinas y apenas me diagnosticaron, me mandaron a una dietética a comprar todos productos industrializados, casi me muero. Sobre todo porque la mayoría está hecha con mucha harina de arroz y no usan otras alternativas. Entonces, era como un producto muy seco, muy rasposo para mi garganta. Entonces, bueno, desde ese lugar dije, bueno, yo quiero elaborar y producir algo que la gente lo pueda comer y que tenga otra textura. Entonces, empecé a elaborar y así como se llama el nombre Mariposas en la Panza, cuando uno está enamorado y te genera esas cosquillas, bueno, desde ese lugar con mucho amor está producido el producto. Qué lindo, qué bonito. Gracias, Wada, gracias. Hermoso todo tu proyecto. Muchos abrazos, nos vemos el sábado. Muchísimas gracias por la oportunidad, Tomás, Lili. Un abrazo grande, Salva. Y bueno, nos estamos viendo el sábado. Bueno, dale a eso. Qué bueno, qué bueno. Los talleres que ustedes pueden aprovechar, ¿no? Aprovechar los sábados en la mañana, llegarse a la Feria Agroecológica y hacerse un tallercito, ¿no? Para mejorar un poco la calidad de vida también, ¿no? Te llevás un montón de aprendizajes. Sí, muy bueno. Y después llegás a casa y te pones a cocinar algo para vos, para tus seres queridos. Aprendí a hacer esto, lo voy a hacer. Algo sano. Sí, totalmente. Bueno, Lili, excelente. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Muy bien dicho. Usted ya tiene todos los condimentos de un bloque radiofónico. Ya nos vamos conociendo. Exacto. Ahí los gestos. Está lista, ¿no? Está lista. La radio, me gusta, me gusta la radio. Bueno, nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube, pero antes de decirles que la Feria Agroecológica está todos los sábados. En Avenida San Martín, 5172, a la vuelta de la terminal. De 10. Desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Un ambiente muy agradable. Muchos mates, muchas conversaciones. Vos preguntá si querés saber algo. Preguntá y alguien te va a contestar y te va a abrir puertas y te vas a llevar mucha información. Bien, es cuestión de preguntar. Ahí está. Y es cuestión de compartir lo que sabemos. Bien. De eso se trata. Bueno, Salva, ¿algo más? Genial, Salva. Bueno, muy agradecido por estar acá y compartir con ustedes esto que está poquito a poco creciendo. Y bueno, que estamos ahí en esta intención de ir todos juntos, los pequeños productores, y facilitarle a la gente alimentos más sanos y más armoniosos con la vida misma. Excelente, amigos. A quien acaban de escuchar es a Salvador de Almacén de Monte y a Lili, que viene de la Feria Agroecológica. Ahora sí, detenemos nuestro canal de YouTube.